Los ministros de Exteriores de Reino Unido y Alemania, David Cameron y Annalena Baerbock han llamado este domingo a la declaración de un alto al fuego sostenible. En un texto conjunto publicado en el dominical del The Times, Cameron y Baerbock proponen una paz que dure días, años y generaciones, pero solo si es sostenible. Mientras, en la franja de Gaza, al menos cinco personas han muerto por un ataque aéreo israelí contra el campo de refugiados de Nursams, en Cisjordania. Según ha informado este domingo, las autoridades israelíes y responsables de la media luna roja palestina. Aunque por su parte, el ejército israelí ha confirmado las muertes de otros dos militares durante la operación que está desarrollando en el interior de la franja de Gaza. Según una actualización de su balance, que eleva ya a 453 los militares fallecidos desde el comienzo de las hostilidades con Hamas, 121 de ellos durante la incursión por tierra en este enclave.